hola qué tal a todos espero que se encuentren bien yo soy jose flores y el día de hoy lo que voy a hacer es mostrarles este pues lo que les contaba voy a mostrar cómo hice alguna algunas clonaciones últimamente de algunos discos y servicios que yo requería esto pues para un cliente entonces pues bueno ya he probado pues bastante tiempo cloncila aunque yo la verdad he utilizado muchísimos años acronis que bueno ese después lo voy a mostrar pero cloncila lo que me ayuda es precisamente a hacer clonación de discos duros como bueno bien lo dice ahí el software es este para clonar no o para hacer copias de seguridad de discos ya en este caso son copias de seguridad completas es decir nos podemos llevar todo el sistema operativo en un par de archivos si ya no tendríamos que reinstalar ya no tendríamos que hacer toda una configuración simplemente lo podemos tener y esto sirve en la buena práctica para hacer copias de seguridad de todo un disco duro para poder llevarlo a otro ya sea a otro servidor o a otro disco duro recuerden que ingenio linux la ventaja a diferencia de windows es que si por ejemplo nosotros vamos a a clonar un servidor que es por ejemplo que tiene un procesador intel y lo vamos a llevar a uno nuevo porque necesitamos ya migrarlo porque ya está obsoleto ya carece de alguna escalabilidad o cuestiones de ese tipo y sobre todo es amd hago hincapié en esas marcas porque pues bueno son los procesadores que dominan pero si es lo vamos a llevar de un intel a un amd pues bueno lo que nos va a facilitar es que una distribución de genio linux por ejemplo un red hat centos fedora debian ubuntu entre otras yo menciono estas porque son las más comunes para servidores la podemos llevar y sin problema nos va a detectar todo el hardware inclusive si pasamos de un amd a un intel también y pues eso pasa muy frecuentemente espero no equivocarme si también me equivoco en esta cuestión pues me lo hagan saber pero yo he hecho ese tipo de migraciones no en ocasiones a veces hasta pongo un disco duro de una pc y es compatible porque sata ya sea con menos ram más ram marcas de procesadores diferentes inclusive de la del mismo modelo perdón de la misma marca aunque sean diferentes modelos en genio linux lo soporta y esto lo quiero hacer recalcar muy bien porque a diferencia de windows cuando nosotros portamos un sistema a otro con características diferentes tarjeta madre diferente que bueno eso no lo mencioné pero en genio linux también con tarjeta madre diferente precisamente por los controladores nos va a marcar pantallas o azul entonces no es como que muy compatible windows casa los todo el hardware en este caso que ya tiene instalado si hay que volver a hacer una reinstalación o en ocasiones podemos llevarlo a reparar nuestro sistema cosa que sería pues algo muy importante porque ya reparándolo pudiera funcionar no yo he hecho este tipo de migraciones y la verdad es que no no lo hago lo menciono aquí en cloncila para que lo tomen en cuenta y no solamente con cloncila sino pasa yo por ejemplo también he utilizado norton ghost bueno utilizaba norton ghost me parece que ya ahorita está descontinuado por parte de norton si la empresa que hace el antivirus norton antivirus tenía norton ghost este a mí me gustaba muchísimo porque yo lo portaba en un disque de en mis tiempos y no pesaba mucho pesaba como uno un mega y cachito no cabía perfectamente a cronis también me acostumbre mucho y ahorita cloncila también es un nuevo método no eso para que lo consideren porque es lo que les comento no vayan a aportar nada más un windows así porque si debe de tener las características muy similares cuando vayan a hacer una copia de seguridad de un disco duro para este tipo de cuestiones no yo en este caso en esta práctica pequeña práctica o pequeño tutorial que pretendo hacer pues lo que voy a hacer es explicarles primeramente y ver las características que tiene cloncila no en este caso es también un live city entonces tenemos las características que lo llevamos a un servidor eso sí también a diferencia de cronis cronis pues es un software de paga pero tiene una versión live pero la versión de paga lo que puedes hacer es sacar copias aunque el windows esté corriendo sí entonces es algo muy bueno obviamente hay que hacerlo en horas donde no se ocupe muchísimo porque se satura la memoria pero bueno ya eso hablaremos más adelante no cloncila pues si tiene muchas ventajas aparte de que es una distribución genu linux pues se puede meter a cualquier partición entonces si ustedes ya saben clonar o han hecho clonaciones con cloncila o a partir de aquí van a empezar a usar cloncila a lo mejor y les dicen que clonen un disco duro que tiene una playstation no o o una o un formato de mac no entonces todos 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 los formatos lo soporta todas las particiones aquí no no importa mucho y lo vamos a ver muy diferente a cronis pero bueno ya va a ser después en otro vídeo pero si lo trato de aclarar y si me equivoco pues corríganme pero es lo que yo ya he hecho bastante tiempo y pues si lo he probado no de hecho me tocó clonar máquinas con windows pero afortunadamente tenían las mismas características no eran cuatro máquinas nada más configure una instale todo lo que necesitaba y vámonos no a hacer la clonación y como eran de estado sólido pues en poco tiempo este hice respaldo de para no formatear de una por una y que si me falta un programa en una que si me faltó en otra etcétera y ya va de esa manera no otra cosa que quiero aclarar por ejemplo en el caso de windows es que en muchas ocasiones cuando se hace la clonación si ustedes tienen el licenciamiento de windows le recomiendo o aunque sea pirata no por así decirlo tengan mucho en cuenta que hay que volverlo a activar si entonces muchas de las ocasiones pues esto tiene que suceder porque lo hace o la verdad desconozco pero si me ha pasado muchísimo la ventaja de norton ghost es que no lo hacía pero bueno era que en aquellos años cuando se veía todavía windows xp entonces pues ya no me tocó hacerlo con 7 8 pero con acronis también me pasaba lo mismo en cloncilla no lo sé pero supongo que tiene que ver en relación ahora que casa todo el software con el hardware entonces de alguna manera saca un registro ve que no empata y otra vez lo vuelve a marcar como software pirata pero bueno ya eso será un detalle que alguien me puede explicar yo lo entiendo yo sé que debo de volver a volver a meter clave el licenciamiento y todo eso cuando paso de una máquina a otra no sobre todo ocurre con las licencias o en decir por si van a hacerlo y van a comprar licencias o en pues ya saben que nada más se casa con un equipo y las licencias o en ahí sí explica que precisamente la licencia se casa con el hardware no sobre todo con la tarjeta madre que es la que tiene un id por así decir lo único y me parece por parte del procesador chéquenlo bien en microsoft de hecho cuando busquen licencia o en de microsoft viene especificadamente esa parte no y bueno eso es una cosa aclaratoria ya viendo esto pues bueno vamos con cloncila como vemos yo arranqué el live cd ahorita estoy en una máquina virtual pero ahí tengo varias opciones igual que gparted pues también tengo cloncila live que es el que vamos a correr no necesitamos mucha gráfica porque aquí vamos a ver prácticamente todo en un entorno antiguo de línea de comandos un gui bastante 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 antiguo que eso nos va a ayudar a optimizar mejor sí porque si nosotros tuviéramos un clonador como aomei acronis es un poquito más pesado nada más por la parte visual no mucho pero bueno eso nos puede ahorrar recursos para que mejor se ocupen al hacer la clonación que en sí el recurso más importante es el disco duro vale el procesador también es una parte importante dependiendo de el tipo de compresión que nosotros realicemos ahorita lo vamos a ver espero no alargar mucho este vídeo ahí tenemos varias opciones tenemos con sila live en un formato de 800 x 600 enviar todo el cloncila a memoria ram que esto también sería muy importante o sea si nosotros tenemos una computadora con yo recomendaría más cuatro gigas o más meterlo a ram para que así todo el disco duro pues se cargue directamente perdón todo el live cd se carga ram que serían unos 500 megas aproximadamente entonces pues bueno va a estar mucho más rápido si queremos hacer algunas configuraciones pero bueno ya ustedes tomarán la mejor decisión si su si ustedes lo montan cloncila a través de un live cd que bueno los cds ya no se ocupan pero en una usb boteable por ejemplo lo podrían cargar para que fuera un poquito más rápido si tienen usb 2 pues sí mejor montarlo a memoria ram pero si es usb 3 pues no tendría mucho caso no el bus de usb 3 es demasiado rápido tenemos algunas otras opciones tenemos las opciones las primeras cuatro son con vg a no otros modos de de live cd pues bueno pues aquí nada más vienen los algunos modos de seguros de de gráficos seguros pero no vamos a ver gráficos o sea todo va a ser muy muy en línea de de comandos no entonces este no lo vamos a tocar mucho el el tema sí entonces bueno vamos a ver que no tenemos nada más vemos que que simplemente tenemos algunas opciones no podemos hacer un un examinado de la memoria por si nuestra memoria ram está fallando entonces esto es una utilidad muy buena no también pero bueno también tenemos la vía ipxi me parece que así se pronuncia esto es una modalidad que yo no lo he hecho no lo no lo he intentado pero este es una podemos montar un servidor ipxi para que a ver si va así la cosa y espero darme a entender podemos montarlo para que tengamos un servidor en este modo ipxi y podamos sacar clones podemos montarla la iso de clonzilla a través de la red por las tarjetas de red que viene en el bios ustedes saben que pueden arrancar el disco duro la unidad de cd una memoria usb y también a través de la red entonces si volteamos a través de la red vamos a obtener la iso de clonzilla para después este montar un servidor ipxi donde tenemos la la imagen que queremos cargar o la iso que queremos cargar y todo se puede hacer en red ya sin depender de una de un medio extraíble entonces este esto es algo por si quieren hacer una clonación masiva pues la hagan a través de red también sin saturar mucho la red no por lo menos poner de unas cinco a diez computadoras al mismo tiempo para que haga la clonación o restauración de imágenes que es lo que hace clonzilla no sacar imágenes que de hecho el concepto de imagen es crear la imagen es una copia de seguridad no en este caso clonzilla crea muchísimos archivos que ahorita vamos a ver porque hace una como parte hace partes de archivos para que no pese tanto y también no se sature mucho pero lo crea en una carpeta o sea si nosotros creamos una imagen que diga este mi sistema operativo pues bueno va a ir todo lo que instalamos office word excel este los wallpaper que tenemos en los archivos importantes que tenemos configuraciones especiales que lo necesitamos por si el disco duro nos llega a fallar pues bueno reemplazarlo o en un servidor productivo reemplazar ese ese disco y pasarlo a uno pues ya más estable no entonces para eso nos va a servir toda esa modalidad si entonces bueno eso es algo que ya que ahorita no he necesitado y también no tengo los recursos como para hacerlo si vamos a ver aquí de principio como funciona nos vamos a meter a la primera opción que dice clonzilla live cargan bastante rápido porque es en línea de comandos acronis también tarda un poquito nada más por la parte gráfica que maneja no o sea es ratón teclado y todo es visualización un explorador de hecho está basado en en una distribución genu linux clonzilla está basado en debian si no me equivoco y me parece que hay una versión de ubuntu no sé en qué se diferencien pero bueno la versión que sale común es a base de debian no recuerdo si es la 10 o si ya la montaron en la 11 que es la última que está hasta ahorita bueno como vemos aquí nos marca el tipo de idioma no yo le recomendaría hacerlo en inglés pero si lo quieren en español no hay problema en inglés no porque yo me quiera creer gringo estoy aprendiendo créanme pero en español les mostraría algunas palabras yo creo que un poco incorrectas en su mayoría yo lo veo bien o sea está como al 90 por ciento bien traducido y les muestra las opciones correctamente en español o sea hay opciones que no sé para qué sirven pero ahí aparece entre paréntesis a esta opción este sirve para reactivar el disco duro o hacer un análisis del disco antes de copiar entonces viene todo eso en español no hay problema no yo lo voy a utilizar ahorita en inglés y aquí este también me pregunta con respecto al mapeo del teclado sí entonces en este caso dice la primera opción mantener la configuración por defecto es decir un teclado en inglés el mío aunque no lo crean esté en inglés no tengo la ene pero bueno yo la sustituyo por el punto y coma y otras cosas que vienen aquí y abajo dice cambiar el tipo de teclado yo no le veo el caso de que lo cambiamos a inglés porque no necesitamos puntos de admiración que aquí en méxico o en latinoamérica utilizamos no en ese acento y todo eso la mayoría de veces no llamamos a una imagen este con una ene o con un acento que lo podemos hacer sí pero yo también no se lo recomiendo porque con respecto a la codificación a veces llega llega a fallar no digo que no pero no se lo recomiendo mejor no si van a hacer una imagen al rato la quieren volver a restaurar y a lo mejor marca error por la palabra que tiene un acento en la o les va a dar un dolor de cabeza no entonces bueno no se lo recomiendo mejor déjenlo en inglés no damos ok nada más presión o enter a miren si está en debian 11 y bueno aquí ya tenemos este menú viene muy así en línea de comandos por eso les digo que no hay algo gráfico después les voy a mostrar a cronis no aquí es como una breve introducción de cloncilla para que ustedes lo vayan viendo por si van a hacer copias de seguridad entonces aquí tenemos podemos hacer dos opciones iniciar a través de línea de comandos o iniciar el la interfaz de cloncilla sí porque la línea de comandos resulta que todas las opciones las podemos hacer a través de línea de comandos genu linux tiene una opción muy buena que a través de línea de comandos podemos hacer todo no hacer este tipo de clonaciones cloncilla lo que hizo fue crear un software un poco más entendido juntar todas las herramientas para que podamos utilizarlas utilizarlas de una manera menos compleja y más entendible es decir que todas las opciones que elijamos ya no tengamos que nosotros implementarle parámetros en la línea de comandos es como utilizar el comando dd que sirve para precisamente hacer este tipo de cuestiones o inclusive el comando cp que es de copiar el comando cp de hecho tiene unas características donde fuerza archivos puede hacer copia de seguridad y comprimirla bueno quizá no tanto así comprimirla sin utilizar después de copiar hace la compresión y todo eso pero bueno nos ahorraríamos todos esos comandos y parámetros que necesitamos para nuestra línea de línea de comandos inclusive hasta para montar discos no o medios extraíbles entonces bueno vamos con esta opción que dice estar cloncilla sí y bueno ya nos da una bienvenida nos aparece la cuestión de la licencia de que podemos seleccionar este en esta en este apartado pues viene la parte de muy importante de cómo hacer este bueno aquí se puede reflejar el ratón aunque yo no lo considero muy bueno este podemos hay una opciones en dos paréntesis hay dos modos según esto clonar y restaurar que es un disco o una partición usarla en una imagen y la segunda opción es de disco a disco o partición a una partición clonar o restaurar si clonar significa yo creo que copiar o respaldar si en este caso tómenlo muy en cuenta porque no nada más es así como que clonar un disco así porque si sabemos que es un que un clon es una copia pero son este sinónimo no y restaurar pues si vamos a restaurar de una partición una imagen a otra si entonces bueno así lo vamos a dar por entendido entonces pues bueno ahí tenemos todo ese tipo de opciones si ustedes ven tenemos seis opciones si tenemos la opción de dispositivo imagen que significa esto pues aquí lo dice no trabaja con discos o para o particiones usando imágenes el dispositivo a dispositivo trabaja directamente desde un disco o una partición a disco o partición si se escuchará muy muy revuelto pero así es como como sería traducido no remote remote source dice que podemos poner el o podemos insertar un origen si en modo remoto para hacer nuestro respaldo de un dispositivo remote des que es más bien remote destino si remote destination sería que podemos insertar un destino para bueno remoto para hacer el el clonado del dispositivo tenemos aquí abajo una serie de opciones que es un light server o un servidor este ligero por así decirlo que es un servidor de clon sila en modo live ligero sí y el cliente esto va a servir para la última opción que veíamos en él en la opción de ipxi no podemos montar un servidor con clon sila yo de hecho quedé fascinado hace híjole como unos 7 8 años con un vídeo que vi en youtube precisamente de una persona que hacía un un ipxi y un clonado con con muchas máquinas al mismo tiempo de este tipo de imágenes no y ponían muchísimas computadoras como en un laboratorio de escuela para para restaurar las imágenes me imagino que por inicio de clases y todo eso pues decidió hacer un una restauración para evitar formatear de una por una las máquinas porque si se veían bastante como 40 máquinas entonces formatear 40 máquinas y está desgastante no entonces mejor él utilizaba todos los recursos con un switches con un switch conectaba a todas las máquinas y a través de ese switch estaba el mismo servidor y pues ya hacía un servidor con múltiples clientes vale que lo que vamos a necesitar nosotros o lo que comúnmente se hace pues bueno es el dispositivo imagen con el cual podemos trabajar discos o particiones no usando imágenes les recuerdo las imágenes son los archivos que van a contener toda la información del disco vale es lo más común entonces bueno yo voy a presionar aquí para que vean otra serie de opciones dice que que antes de hacer nuestra clonación que debemos de asignar dónde va a ser clonzilla el guardado o la lectura del archivo de nuestra imagen si donde nosotros vamos a montar un dispositivo o un recurso remoto porque por ejemplo como ustedes acaban de ver aquí hay un local device no deb es de device no de developer local device dice usa un dispositivo local ejemplo un disco duro una usb si entonces ahí viene esa opción podemos utilizar un servidor ssh que es a mí lo que me gusta en ocasiones podemos hacer un respaldo remoto de un servidor y si tenemos montado un servidor en otra parte del mundo o cerca en la misma red a través de ssh por eso me gusta utilizar genu linux de repente por este tipo de facilidades podemos utilizar un samba server un samba server es este un entorno de una carpeta compartida no en genu linux se le llama una red samba o servidor samba pero es una carpeta compartida inclusive podemos utilizar la de windows si windows pues utiliza un 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 estándar que se llama posix no pos fix porque a veces dicen no es que dijiste que es un entorno de servidor de correo y eso que estás diciendo no no entonces se llama así no chéquenlo bien en la documentación de cualquier el sistema operativo pero posix posix es un estándar donde se comparten varios recursos del sistema operativo o se manejan algunos estándares o protocolos en un sistema operativo y pues bueno esto es lo más resaltante de una red samba entonces una carpeta compartida en windows se puede utilizar no un servidor de un servidor de en red de archivos también lo podemos utilizar como los famosos nas no o u otro tipo de servidores similar a ssh no pero bueno más grandes web app server esto me parece que se monta en servidores web por ejemplo apache puede montar un web app donde se le pone un nombre de carpeta y la contraseña entonces nosotros lo invocamos al igual que un servidor ssh a través de una dirección en este caso creo si es una dirección de un dominio o una ip más el nombre de la carpeta y ya nos va a pedir la contraseña o el usuario y contraseña me parece de esa carpeta pero eso se puede hacer vía web de hecho los hosting lo manejan pero no lo recomiendo en hosting s3 server pues bueno es de aws ustedes saben de amazon web service tiene un apartado de s3 que es para almacenamiento entonces ustedes si tienen contratado un servidor de almacenamiento para respaldos pueden confiar en aws o amazon y ya envían su clonación directamente ya obviamente tienen que tener internet para ello no podemos entrar a la línea de comandos para editar algo manualmente podemos usar la memoria ram si como dispositivo no lo recomiendo a menos que sean imágenes o clonaciones muy pequeñas de hecho a mí me tocó en una empresa que si tenía un un disco duro pero de los de tarjeta flash algo así como las memory card de la playstation ese tipo de memoria se utilizaba para cámaras pero curiosamente en esta en esa máquina que era un un plc tenía windows xp y cabía en esa en ese tipo de memoria flash entonces pues era muy volátil y pues ahí se puede cargar rapidísimo pero no lo recomiendo no podemos saltarnos este tipo de cuestiones o sea skip es saltarnos no usar lo que hay existentemente bueno nosotros podemos utilizar una memoria si si nosotros se nos olvidó conectarla desde el principio no se preocupen la pueden conectar por ejemplo ahorita la usb o memoria que tengan o el disco duro usb para que este el kernel lo vaya detectando es una característica muy buena de genu linux porque es un kernel monolítico entonces detecta todo conforme se vaya montando no siempre y cuando también no sean imágenes muy pequeñas pero bueno en este caso utiliza debian y todos los dispositivos los puede detectar entonces si nosotros hacemos esto aquí abajo nos aparece una tipo advertencia dice que el sistema operativo pues va a tratar de montar una imagen que le va a poner un nombre está en home party party mac no así la llama party mac que es donde es una referencia es un enlace de una carpeta a un almacenamiento si es donde se va a montar cuando nosotros montamos alguna alguna usb o un disco duro usb lo que sea por usb o inclusive una micro sd directamente en nuestra computadora lo que hace es hacer una detección de la del dispositivo y en su mayoría lo llama como diagonal de diagonal sda sdb sdc dependiendo cuánta cantidad de dispositivos existan pero aquí va a hacernos el trabajo más fácil porque no le tenemos que meter comando que lo que va a hacer va a ser referencia directamente al disco en esta partición en home party mac entonces no lo vamos a llamar como de sda sdb sdc sino que ahí directamente lo vamos a montar y ya va a saber quién es nuestro destino o nuestro origen para restaurar o sacar una copia de respaldo de nuestro disco duro y espero que se entienda aquí nos da una cuestión muy importante el primer asterisco dice que insertemos nuestro dispositivo que era lo que les decía insertarlo ahora antes de que lo haga que de hecho lo podemos hacer en el inter aorta vamos a ver por qué el segundo punto dice espere cinco segundos aproximadamente ese es decir en lo que detecta esa nueva unidad y después dice presione cualquier tecla no perdón presiona la tecla enter es decir ahí abajo dice que el sistema operativo va a detectar nuestro dispositivo usb para que se pueda montar y ya ahí nos aparece la ruta en home part mac party mac sí entonces bueno vamos a presionar enter yo ya tengo dos discos duros sí entonces como ven ahí ya me hizo la búsqueda si ustedes insertarán una memoria en tiempo real ahorita les aparecería se refrescaría la pantalla obviamente toma de 5 a 10 segundos en refrescarse y en aparecer y aparecería ahí abajo no quizá otro disco duro y ahí pondría diagonal de sdc no entonces así con él directamente entonces como ven ahí vemos que bueno ahí veo yo que tengo dos particiones hasta abajo me aparecen el primer disco duro que bueno ese primer disco duro es el que tiene el sistema operativo y el segundo disco duro no tiene nada vale entonces ya cuando lo de lo detectó y ya corroboramos que sí y todo eso vamos a presionar control c como ahí dice para detenerlo y decirle sabes que pues montamelo en esa partición sí bueno aquí me aparece un disco duro porque no los dos porque no puedo seleccionar pues bueno ahorita como es un vídeo explicativo de cómo funciona con sila y que quiero que entiendan me aparece uno porque solamente uno está formateado el otro lo acabo de agregar pero sin formatear entonces por eso detecta la tabla de particiones y si no me dejaría elegir sabes que en ese da 1 hay un espacio no entonces bueno no lo voy a hacer quería que esto lo vieran para que ya la siguiente vez pueda hacer una clonación de hecho inclusive meter un disco duro usb para que se vea también que se monta como tal no entonces bueno hasta aquí voy a dejar el vídeo espero que se entienda este concepto e introducción de cloncilla como ahí dice pues cloncilla es un es un sistema de clonado de código abierto entonces a diferencia de muchos que son este de paga pues cloncilla a mí en lo personal se me hace muy ligero y con muchísimas características no descarto que otros lo hagan inclusive hay uno que se parece a gos a norton gos que se llama g4 l no lo he utilizado la verdad este me haya me ha gustado mucho este tipo de cuestiones yo respaldado imágenes de 500 gigas entonces no pasa nada más adelante vamos a ver cómo podemos hacerle para restaurar bueno copiar hacer copias de seguridad y después restaurar las pero si ha sido muy muy bueno esa parte inclusive con acronis es con el que más he hecho este tipo de cosas hasta un tera pero no es un tera como tal y ya después vamos a ver más conceptos pero ya en la práctica para que ustedes lo alcancen a ver espero que este vídeo les quede claro o sea explicativo fue un poco larguito yo creí que iba a ser un poco corto ya casi 33 minutos entonces son conceptos básicos que espero que entiendan no nada más es así como hacerlo porque sí yo con norton gos empecé a hacerlo así porque sí entonces nunca leí las instrucciones ya nada más me decían a pues cuando te diga source es el origen cuando te diga a destination pues es el destino donde vas a almacenar la imagen y luego viceversa no vamos a restaurar de un destino a un origen entonces bueno aquí está mucho más explicativo la documentación de cloncila está un poquito revuelta pero ya cuando le hallan pueden encontrar muchísimas características que bueno vamos a ver aquí poquito a poco las voy a tratar de desglosar y si tienen alguna duda pregunta la pueden hacer en los próximos vídeos o en este vale entonces por el momento es todo y espero les haya gustado bye